El jugador de Uruguay Ahí se viene Fuentes ¡Qué volada de Cordano! ¡Qué remate de Fuentes! Pero qué linda jugada, qué lindo remate para sacarle la tela araña al partido Para despertarse también un poco con ese remate de Fuentes Muy buen remate de media distancia del recientemente ingresado Enorme la respuesta de Cordano González en equipo, en equipo, se grita de afuera Bustamante, Fernández, Saldías, González A ver si está el arquero abajo ¡Villarroel! ¡Gol! De Bolivia El gol vino del banco, Moisés Villarroel Gana Bolivia 1-0 sobre Perú Bueno, todavía Uruguay respira Por eso enfocan a los chicos uruguayos Porque este tanto de Bolivia, muy bien elaborado En equipo, gritaban desde el costado Bien lo destacaba Sacher Y así lo hizo Bolivia Tocando en corto, buscando futbolistas libres Este es el pase que cambia todo El que mete dentro del área Un rebote Se ensucia nuevamente la jugada La buena respuesta De Solís en el arco Pero no es suficiente Porque Villarroel se encuentra La pelota en soledad en el punto penal Y Moisés Villarroel es el que Marca esta primera diferencia para Bolivia Atención en el remate de afuera Del número 11 González Falta en contra de Fernández Se levanta igualmente Se viene Fernández Entra al área Puede estar el segundo penal ¡Penal! ¡Pero claro que sí! ¡Penal! ¡Si le puso el brazo en el hombro! Tranquilo Sacher que lo cobró ¡Ay! ¡Penal para Bolivia! ¡Ah! ¡Llevó las tarjetas el señor Gallo! Ahí está la amarilla para López Primero amonestado en el partido El lateral de Perú ¡Qué mal que marca! ¡Ay! ¡Mirá cómo están! ¡Mirá cómo están! Pasan a menos uno E igualan a Uruguay En caso, por supuesto, que convierta en el penal Exactamente Primero hay que marcar el gol de penal Yo creo que es claro el penal De López a Fernández Ahí está, de atrás se dice No hay ningún tipo de dudas Correcto Gallo Y correcto también en la tarjeta amarilla Bueno, habrá penal para Bolivia Con este resultado igual a Uruguay Habla el árbitro Consolís El árbitro de Nicolás Gallo Se viene Bolivia Va a ir Sandías ¡Saldía! ¡Gol! 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 ¡Gol de Bolivia! ¡Gol de Bolivia para ponerle pimienta picante a la definición del grupo B! ¡Gol de Paraguay! 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 Se ilusiona con meterse en el cuadrangular final Cero por lo menos Saldía que entró muy bien La manda para Villarroel Que también entró bien Va para Fernández Que tuvo buen primer tiempo En el área de Bustamante Va Villarroel Aguanta bien con el pecho Espera Abrego Se pasan todas las sacas López Las palmas de Saldía Son palmas para el juego de Bolivia Que se encendió en el último tramo 35 Quedan 10 ¿Cómo cambió la cara de Bolivia? El resultado también Y en la actitud también para ir a buscar Ronaldo Viene el centro ¡Bustamante! ¡Afuera! Rivera ¡Rivera! ¡Rivera! ¡Buen dribbling! ¡Es un gol! ¡Aaaay! ¡Le pegó muy de abajo! ¡Le pegó mal casi con la canina! Y de esa manera se le fue por encima del travesado 40 Último 5 mal edición Aguanta Saldía Lo sigue López Pasó Saldía Se viene Saldía Vendrá Sandoval Espera Fuentes Espera Luján Espera Rivera ¡Gol! ¡Gol! ¡Luján! ¡Gol! 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 ¡Gol de Perú! Para que lo griten en Uruguay Para que respiren los celestes Este gol cambia todo Perú 1 Bolivia 2 Lo hizo Luján